hola cómo están mi nombre es mario gonzález y esto es starcraft 1.18 y bueno pues es la es la nueva actualización después de 20 años lo tengo en español hay disculpen todos si ven todo en castellano en doblado tengo las dos expansiones así que les pido hay una disculpa si empezamos desde desde cero pero en español está todo doblado así que joder tío bueno vamos a recordar vamos a recordar esos tiempos un nombre le recuerdo es la versión normal la que todos conocimos en el 98 y bueno pues vamos a darle vamos a encontrarnos al jim reynor joder tío es la primera vez que lo tengo en castellano siempre lo tenía en inglés ahí está rey reynor hola chicos soy jim reynor el comandante de estos lugares me encanta el juego de tío el tío pues hombre venga bueno pues aquí lo que tenemos que hacer es pues unidades así que necesitamos tener 150 para poder hacer unas barracas y hacer al menos 10 soldaditos 10 marines así que vamos a sacar otro bueno pues esto me recuerda mucho tiempo mucho tiempo atrás prácticamente desde que uff desde que tenía 18 años aquí es donde comenzó todo aquí es donde pues este juego para mí fue un parteaguas en mi vida gamer no 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 está está increíble venga no tenemos minerales joder tío pero ahí van las barracas vamos a subirlo opciones velocidad pues está lo más rápido podemos poner trucos ah pero eso ya es después jaja ok ya podemos hacer suministros venga venga y pues cuéntame en los comentarios que recuerdas del starcraft si lo jugaste o no lo jugaste cuéntanos cuéntanos tus historias del starcraft y pues dale like suscríbete y comenta ahorita ya que está regresando esto de moda de la antología que próximamente muy bien vamos a hacer 5 soldados oh no hay bastantes minerales necesitamos tener más y siento como que la pantalla está muy chica está muy chica la pantalla pero pues bueno pues ahí vamos estamos creando unidades ese tío así que quieres machacarme preparado y listo faltan más no hay bastantes minerales así que quieres machacarme no puede ser ya con esto terminamos la primera misión ya con esto terminamos la misión y pues los invito a que descarguen descarguen Starcraft que está totalmente gratis aprovechando que pues Blizzard lo está teniendo las dos expansiones este juego yo me acuerdo que antes costaba 20 dólares ahí está y bueno pues ya terminamos esta parte les agradezco a la gente que pues nos siguió en este video vamos a estar subiendo pues de vez en cuando este tipo de contenido para que pues la gente que les guste Starcraft que nos siga vamos a estar recordando estas épocas dale like suscríbete y comenta sobre pues estos recuerdos que hayas tenido y nos vemos en la próxima esto es Hermes Games hasta luego